Cambia lo superficial Cambia también lo profundo Cambia el modo de pensar Cambia todo en este mundo Cambia el clima con los años Cambia el pastor su rebaño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el clima con los años Even if it takes in harm Just like everything it changes That our change should not align Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia el sol en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta al serviste De verde en la primavera Cambia el tela que la fiera Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el sol en su carrera ¡Suscríbete! 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 Gracias.